buenos días hoy quiero enseñarles el desastre que me encontré en algunas de mis plantas de tomates vine a mi huerto muy temprano en la mañana y miren como encontré algunas de ellas si le alcanzan a ver está mordisqueada por todas sus hojitas en la parte de arriba los nuevos brotes mordisqueados y algunos de mis tomates también vean esos tomates mordisqueados esta plantita me dejaron sus hojitas casi pelonas y les quiero mostrar al culpable aquí lo tengo ese pequeñito de ahí es el culpable que mordisqueó todas mis plantas de tomate hay que tener mucho cuidado con él es una oruga pero es muy destructiva come con una velocidad increíble y es capaz de comerse una planta entera de tomate en un día si lo dejan de un día para otro ya no van a tener plantas de tomate así que hay que tener mucho cuidado con él porque les puede dejar sus plantas así como esta afortunadamente lo vi y lo pude quitar de la planta porque si no ya para mañana ya no tengo planta vean como me mordisqueó todas las hojitas si ven un día su plantita de tomate así mordisqueada luego luego deben de buscar quién es el causante porque si lo dejan pasar ya no van a encontrar ni planta ni tomates ni nada y y normalmente se va a la parte de arriba de la planta porque le gusta comerse los nuevos los brotes nuevos así que si ven las primeras señales luego luego hay que buscar a ver quién es el que está causando este desastre vean nada más la velocidad con la que come esta pequeña oruga devora todo lo que le pongan a su paso es increíble la rapidez con la que se puede comer una hojita y nunca deja de comer no se cansa yo sé que se va a convertir en una mariposa pero este insecto es de los más destructivos en el huerto no sé todas las plantas que pueda comer pero yo lo he visto principalmente en mis plantas de tomate y de chile y si lo dejan como les digo en un día se puede acabar una planta entera come y come y come sin descanso y se puede acabar tu huerto en un instante hay muchos remedios caseros hay fertilizantes orgánicos que recomiendan para acabar con este animalito bueno insecto pero yo he encontrado que la solución más práctica y mejor es la observación fíjense muy bien en su plantita y si la empiezan a ver mordisqueada busquen a esta oruguita comelona que normalmente es la causante de los problemas del huerto y bueno la solución que yo encuentro es recogerla con unas pinzitas o cortar el brotecito de hoja donde está comiendo y a las gallinas le encanta es una buena fuente de proteínas para mis gallinas y es la mejor solución que yo he encontrado así que pongan mucho mucho mucha atención mucho cuidado en sus plantitas y si ven a uno de estos no lo dejen que acaben con sus con sus plantas con sus huertos yo ahorita estuve revisando mis plantas y me encontré seis orugas de estas y ya se las di a mis gallinas nomás dejé esta con vida porque se las quería enseñar para que vean lo destructiva que es y si la encuentran desháganse de ella porque o es ella o es su planta de tomate no hay de otra espero que les sirva este tip y y conozcan un poquito más sobre las plagas que se encuentran en el huerto